muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy voy a traer un jueguecito marca españa de sauna studios me han facilitado me han facilitado una clave ahora que sale la versión de playstation 5 la versión next gen yo llevaba siguiendo la pista de juego desde que salió en el steam pero ya sabéis que no soy mucho detrás de los juegos de steam pues básicamente porque no vale me centro un poco en temas guía primeros impresiones brazos y tal de variedad pero sobre todo en consolas así que ahora que ya está en playstation 5 vamos a ver qué tal vamos a vamos a idioma está en español volumen global ok y vamos a jugar vamos a jugar una nueva partida vamos a empezar veas or tweet entiendo mi inglés es una mierda pero entiendo que es muerte o trato verdad escari has visto cómo está hello hello town donde se ha ido todo el mundo parece que se han evaporado algo me dice que todo esto es culpa de storium vayamos por partes vamos a contar unas cuantas cosas de ese crear fucker bet por dejar esto así jajaja tú ya me entiendes pero antes hay que ayudar a esta pobre gente sino a ver qué caramelos vamos a vender tú y yo business is business cuando veníamos hacia aquí para ver una luz dentro de un punky en el centro de la aldea sugiero que vayas a ver si hay alguien todavía por aquí quizá el señor job siga con su negocio ok dude vale el e1 que te hago te puede acariciar puede acariciar perritos puede acariciar perritos hola venga vamos al lío esto qué es mejora tu salud la bebida de marley aumentará en tu vida máxima y regeneración vale 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 hola escari si te pregunta cómo es que no estoy enganche enganchado al estorium es porque ando aquí enganchado a mi música jamás pensé que eso me salvaría ha visto que desastre pero este viejo amigo ha dejado su casa abandonada sólo quedamos nosotros pero no te preocupes creo que si trabajamos duro podemos recuperar el espíritu que antaño caracterizó a esta aldea conociéndote no dudo que vas a entrar en combate pero amigo amigo vas a necesitar como miro al señor bai den den bai den como sabes eres capaz de recuperar tu alma extinguida y devolverla hasta halloum town así que como entenderás es un imprescindible ahora mismo cuando te acerques a las diferentes tiendas verás que pueden ser reparadas normalmente con caramelos y otra suficiente como para animar a su propietario aunque otras veces te pedirán más cosas sugiero pues que vaya rápidamente a la tienda de joe bai den y la reparé sólo así será prudente vale ok tienda parking muchos caramelitos me gusta inventario y dónde está dónde está no hay mapa y el mapa tío no hay mapa ha visto cómo estás a lo en town donde se ha ido todo el mundo parece que se ha apagado algo me dice que todo es culpa de storium que vayamos por partir vamos a contarnos cuenta de cosas al que alzado vale ya está esto es lo de antes vale no me puedo ir bueno entiendo que tengo que ir para la derecha que tengo doble salto no es un doble salto un poco raro vamos al lío tengo que ir para adelante sí o sí vale reconstruir o constructor novato estar en la tienda de joe perfecto qué gusto volver hasta por aquí no te preocupes sólo me voy a echar una cabecita todo ese inmortal a veces provoca un sueño que no vea pues ya sabes que ni nada que me guste más que los caramelos así que gracias por esta pequeña ofrenda vale al lío dices que quiere derrotar a a fake bear no está mal por el pequeño fantasma de ser así entiendo perfectamente el motivo de tu visita no te preocupes que si caes en combate te traeré de vuelta en menos de lo que canta un murciélago y por supuesto si quieres mejorar tu inventario no olvides pasarte por aquí de vez en cuando ve a hablar con mal malou y dile que no se preocupe que ya has vuelto ahora es tu turno voy a repartir leña anda ok dame algo no no me da nada ranura de ingredientes desbloqueadas te gustaría llevar contigo más ítem al morir consigue la ranura vale 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 entiendo ok vámonos quiero algo para pegar puñetazos tengo que hablar con este entiendo no ha visitado necrosoft ya estoy seguro de que el señor punky gate puede ayudarte con las habilidades siempre se le ha dado bien entrenar a los novatos vale a quién tengo que ver Vale, esconde bien tu arma y tus habilidades Que luego no podrás volver hasta... Bueno, eso ya lo veremos más adelante Vale Si es que solo tengo un arma, hijo puta Que voy a elegir ni que nada Vale, pero habilidades sí puedes elegir Grito de agarrador Convierta en un torbellino que destroza todo su paso Explosión fantasma Invoca un ejército de fantasma explosivo que dará en vida Por ti, otra vez Bien y va, como el mismo Excepto por el hecho de que nunca vuelve Hostias No, me quiero convertir en un torbellino En un torbellino me voy a convertir Vale, ya me puedo ir, entiendo, ¿no? Vale, empieza el tutorial Vale, un salto, doble salto Tenemos un dash Ataque principal Te reviento Y uppercut Ok Y en el aire y abajo Pum, estuneada Y en el triángulo secundario Vale, y en el R1 La habilidad Uh, reviento Vale, estoy preparado para todo Estoy preparado para absolutamente todo La travesía hasta la cuarta de Facebook Será tediosa y escabrosa Entre los valles perdidos en el denso bosque de Halentown Unas estructuras se alzadas Fábrica de Dark Shack En la mayor cadena de producción de Storium El último grito de la moda de Hallowars Vale Vale Quiero... Vale, puedo romper cosas ya Perfecto Ah, claro Voy rompiendo cosas Y voy cogiendo Y voy cogiendo caramelitos Tío, claro Hey, ¿dónde va la habilidad, tío? Vale, vale, vale Vale, hay que tener cuidado, eh Perfecto Y aquí no puedo Sí puedo Vale, por ahora bien Me muero Hermano ¿A que me muero, gilipollas? Vale, por ahora aquí bien Tengo que ver ¿Cuándo tengo la habilidad Operativa? Eso tengo que verlo, tío Ahora mismo El interfaz es lo que no me ha explicado, tío El interfaz Lo de abajo No te caigas, loco No, la leche Tío, ¿soy un patoso o qué, tío? Tengo que subir ahí Por narices, loco A ver si me da un poquito De vida o algo Se cae ¿Pero por qué te cae, psicópata? No entiendo, tío ¿Por qué se cae, loco? Hostia, vaya bajada de FPS, chaval Vaya bajadita de FPS Guapa que ha tenido ahí Pero bueno Lo perdonamos por ahora ¿Vale? Hecho de menos Hecho de menos Un mapa, tío Hecho de menos Un mapa, tío Necesito un mapa Tiene alguna que otra Bajadita de FPS Mira, mira ¿Veis? ¿Veis que tiene ahí como una No sé Parece que tiene ahí Una pequeña bajadita de FPS ¿Me revienta? Vale, eso Reventado No, yo creo que es que ataca lento No es bajado de FPS Creo que el ataque es así Que en plan Cuando va a hacer Me voy a morir, eh Cuando va a hacer el ataque tocho Va a hacer como una ralentización Ahí un poco rara Esta parte del mapa Es como igual Necesito un poco de corazoncitos, tío Me muero Quita demasiada vida Quita demasiada vida Quita demasiada vida Quita demasiada vida Quita demasiada vida, tío Es un rolli, ¿sabéis? Tenéis que repetir, repetir, repetir. Pero para mí quita mucha vida, tío. Bueno, bueno, está preparado. Vale. Yo imagino... ¿Estáis equipadas? ¿O en la nueva Buir tengo que...? ¿En la Buir de nuevo tengo que elegir de nuevo...? ¡Ah! Cada camino tenemos que elegir de nuevo las armas. Vale, 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 interesante. Bueno, vamos a hacer una... Vamos a hacer una vuelta rápida. Una nueva... A ver si avanzamos un poquito más. Que ya os digo, simplemente... Esto es como... Pues los primeros pasos, las impresiones, ver un poco qué tal el juego, ver cómo se mueve, ver cómo funciona el tema de... ¿Veis? Ahora es otro mapa. Es un rolli que ha dado... Cada... Cada... Cada vuelta... Los mapas son aleatorios, entiendo. Cada vuelta entiendo que el mapa es aleatorio. Y yo, ¿qué le pasa a ese? ¿Que no se mueve? Nada, pero el juego... El juego... Dentro de lo que cabe, de lo que parezca una bajada de FPS, El juego se siente genial, ¿eh? El juego se siente genial, se mueve... Se mueve de lujo. Totalmente diferente esta zona, tío. What the fuck? Vale, yo entiendo que la pepita... De metal... Yo entiendo que la pepita de metal... Se puede... Entiendo que se puede vender. Esto sí, el final de cada... De cada... Digamos, cada región, Sí es igual, ¿eh? Vale, eso... Vale, todos los materiales vienen hacia mí. Venga, vale. Ah, vale, que había que esperar. Pensaba que tenía que hacer... Que con el dan no me quitaba vida. Hay que esperar. A ver si me están soltando más corazones, tío. Que han visto que soy manco o qué. Sí, tiene alguna bajadita de FPS. Pero vamos. No es algo... No es algo... Que me preocupe. Vale, se muere. Perfecto, pues... Segunda zona... Liquidada. Tengo que ir por abajo. Vale. No sé si sigue errando. Imagino que sigue errando. Vale, entiendo que lo verde... Lo verde... Es poder para mi... Mi útil. Dios, es que tiene una bajada de FPS guapa, ¿eh? No sé si va a meter parche... Del día de salida. Pero ahora mismo... Las bajaditas de FPS son curiosas. Que ya os digo, que a mí realmente... No me preocupa como tal. Uh, me revientas, tío. A uno, me muero ya. He muerto ya. Y me han muerto que muertín. Salvo que aquí hay un corazoncito que me sería maravilloso. No. Estoy muerto ya. Estoy muerto ya. ¡Oh! Pira tu arma para infligir más daño. Perfecto. Estupendo. Y dame un corazoncito, ¿verdad? ¿No, tío? Sería genial que me diera un corazoncito o algo, tío. No. Bueno, cada vez que he matado a alguien me da un poquito de vida. Los escenarios son muy guapos, ¿eh? Lo he tirado porque me iba a morir, loco. ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Qué? Otro secretito. Qué bueno, tío. Están escondidos, pero tampoco son imposibles de conseguir, ¿eh? Buah, tío. Es que tienen una empada de FPS que son brutales, ¿eh? ¿Qué? ¿Saltas? ¿Saltas, loco? A ver, es que no sabía si me podía agarrar ahí o qué. Vale. Bueno, ahora bien. Me quiero dejar morir, tío. A ver si... A ver qué hay. Pero tampoco... Pero tampoco me quiero dejar morir porque quiero ver... Ahí está. Vale. Quiero ver si hay algo más. Bienvenido, extranjero. Tengo todo tipo de pociones disponibles a cambio de unos caramelos. Tómate tu tiempo. ¿Esto qué hace? Pero por qué no me sale debajo de la descripción o algo. Tengo que pinchar. La agilidad ha aumentado, ¿vale? Ah, lo pone arriba. Precio de la poción, pero... El sombrero tiene una amplia variedad de pociones aleatorias que pueden ser de autoayuda. Algunas pueden ser perjudiciales. Ah, claro. Es que son aleatorias, tío. Es que no sé qué son. Hasta ha comentado. Y estas dos tienen más mala cara que... Calabaza fría aumenta tu salud. Invoca durante el combate un potente martillo. ¡Uh! Stephen Pankey perdió la razón hace mucho. Su sesión por el Storium fue solo el comienzo de la locura. El origen de su ejercicio de zombie al final de la mortalidad como científico. Le dice que ahora, para sus noches rodeados de pociones, pasa las noches rodeadas de pociones en busca de optimizar sus fórmulas. Perdido entre las risas delirantes. Ah, vale. Es el primer boss, entiendo, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué hago, tío? Ah, vale, vale. Lo pillo. Como un orden. Y en el orden, ahora le hará algo, ¿no? Vale. ¡Oh, qué bueno el martillo! Vale, vale. ¡Qué guapo, tío! Muy chulo ese tema, tío, ¿eh? Que aleatoriamente... ¡Uy, uy, uy, uy! Que mientras que me están tirando cosas, tenga yo que ir viendo si estoy bien o no, tío, poniendo las cosas para que baje. Me parece curioso, tío. Saca, saca martillo, saca martillo, saca martillo, loco. Hostia, what the fuck? Me revienta. Vale, vale, saca, saca ya. Me cago en la... ¡Uy, me ha matado uno al final! Hostia, chaval. Increíble, tío. Al final, en el último toque me ha matado, tío. Hostia, pues muy guapo, ¿eh? Lo malo es la bajadita esa que tiene de vez en cuando de FPS, pero que tampoco es relevante como tal. No impide la jugabilidad. Una jugabilidad bastante buena. Vamos a hablar por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, recordad que sale ahora en la nueva generación. Ya estaba para Steam, pero ahora también sale para nueva generación. Y bueno, la verdad que es bastante interesante. A mí muchísimas gracias por facilitarme un código a la desarrolladora. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, dale a like, comparte y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!